De todo le dijo. A ver, mirá, esto pasó hace nada. Nada. Aparte no queda mal nosotros cuatro juntos. Estamos los 14, silencio, por favor. Perdón, cariño. Lo que tengo para decir es un mensaje general que puede caer mal o puede caer bien. Y nada. Tiene que ver con la palabra que me mandaron ayer tiene que ver con mi promesa que ahora mismo se la voy a decir que no es la promesa que les dije a algunos a los curiosos que iba a cantar. Así que nada. Primero voy a empezar diciéndoles que yo el día que entré por esa puerta el 11 de diciembre yo sabía que entraba jugando solo y si me tenía que ir en cualquier momento me iba jugando solo. Y eso es lo que he hecho todo este tiempo. Así que vengo a aclarar aunque no haga falta ni dar explicación y que sepan que yo acá juego solo delante de todos ustedes y que no me tiembla el pulso y tengo los huevos bien puestos para pelear contra el que tenga que pelear en el momento que lo tenga que hacer. Y si la tengo que picar si tengo que armar quilombo lo voy a armar. Seguramente es algo que nunca he mostrado en toda esta etapa de gran hermano que sé que hace falta en este gran hermano diferente al otro pero bueno en algún momento va a llegar el momento que lo tenga que demostrar y tenga que explicarla tenga que encarar tenga que decir las cosas como son. Con cada uno voy a tener una charla y le voy a decir todo lo que pienso malo, bueno lo que sea y lo voy a encarar y le voy a decir mano a mano. Así que nada con respecto a quienes me junto yo me llevo bien con todo no he tenido ningún problema jamás y así me conocen en estos dos meses fue así y yo mostré lo que soy acá afuera lo que soy acá adentro y mostré poco de lo que soy afuera que quizás por eso es despertar. Gracias mamá por haberme abierto los ojos y saber quienes son los que están al lado mío por interés o por conveniencia y lo tengo muy claro y no me olvido nada de nadie sé todo de todos solamente confío en tres personas en tres personas que pondría las manos en el fuego por cómo me acompañan día a día acá y son Joel Nico y Emma de ahí en más a vos furia adoro la relación que tenemos en la casa te soy 100% sincero sé que tenemos muchos momentos compartidos en el último mes que claramente no pasaban al principio del mes claramente y aún así como vos dijiste ni olvido pero perdono y recuerdo bien cuando me dijiste manzana falso que trataste de pincharme uno o dos días sí ¿me entendés? hoy en día está todo bien yo la convivencia lo mejor posible con todos pero cuando sea el momento que me toque estar en placa y tenga que pelear contra cada uno de ustedes sobre todo contra vos porque vos fuiste la que me dijo te animabas a placa cuando el día que me toque estar contra vos en la placa voy a hacer todo lo que esté me alcance acá adentro y con el poder que tengo afuera ok para que te tenga que sacar la chota ok de este gran hermano del 2024 sé que sos una gran jugadora mandale un mensaje a Cosco yo jamás te subestimé decíle que acá juegas solito yo jamás te subestimé ok jamás lo nombré la que lo nombraste sos vos jamás lo nombré la que lo nombraste sos vos y hablaste mal ¿para qué? para colgarte de esa fama bien pedo no necesito colgarme de tu teta ni era de nadie yo jamás dije nada bueno claro pero de ahí en más como te digo todo bien con todo después de esto tendré la conversación con cada uno y le diré lo que siento lo que pienso y de ahí en más seguiremos conviviendo normalmente cuando me salte la ficha de algo malo será para quilombo nada más siempre desde el respeto desde el respeto que le tengo a cada uno de ustedes más a una mujer siempre contestando con altura y lo único que quiero que sepan es que yo solo me la rebanco y ese gordito tierno que vienen ustedes todo el tiempo tiene otra cara que ninguno conoce así que nada más este mensaje se lo pueden tomar personal no personal general lo que ustedes quieran después de esto tendré que hablar con cada uno ahí está entonces Manzana quería decírselo en persona para que dejen de suponer cosas de esto de esto de esto de esto de esto Manzana los encara de frente y si vamos a ir a la casa a reunir con ellos escuchen lo que acaba de pasar él con la palabra que recibe la madre tomate la dice la gente y con la promesa que hizo los encaron a uno muy arriesgado lo que hace porque están a punto de ir al confesionario pero quiero recoger el guante que él tira y vamos a preguntarle a ver qué pasó o que él movilizó a hacer esto justamente ahora ahí vamos silencio tribuna por favor jugadores chicos hola 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 mira la remera ¿cómo le va? ¿de qué? mira la remera ¿todo bien? siempre así ¿qué ni va? Santi para que estoy estoy en shock un poco estoy en shock hola Santi soy el volumen se reveriza se escucha abajo Santi hola Santi te amo hermoso ¿cómo andan? bien hola Santi ¿cómo va? gracias ¿cómo andan chicos? escúchame estoy en shock con lo que pasó recién Manzana recién lo acabo de ver y dijo wow no escucho nada hermano está muy bajo el volumen a ver ¿qué pasó Manzana? contame nada creo que vos ayer en la mesa me has dicho si tenía algo para decir sí lo recuerdo claramente creo que el mensaje de mi mamá que la amo tanto la extraño con todo mi corazón me despertó tantas dudas tantos diferentes caminos tanto ese despertate en tantos distintos temas de lo que hago o bien vengo haciendo en la casa he estado alrededor de 8 horas sin parar de pensar no podía dormir buscando afrontar la situación dar la cara y justamente hacer lo que vos me pidiste ayer si tenía algo para decir decirlo frente a todos mis compañeros siendo sincero verdadero y diciendo lo que pienso y siento y eso es lo que he hecho y como te digo con cada uno tendré la charla que tenga que tener me entendé y le diré las cosas que le tenga que decir le caiga bien le caiga mal la verdad no sé y me arriesgo a mostrar eso que jamás que quizás esa autocrítica la tengo de no haberlo mostrado quizás en este tiempo en la casa digamos quizás no más justo si me parece me parece bueno de hecho vos lo reconocés no arriesgado el momento antes de ir a confesionario vos batís esta les decís eso en la cara a tu compañero la verdad que o sea a ver no me voy a tomar personal si mis compañeros me deciden votar no me voy a tomar personal en ir a placa y en y en que y en que tenga la posibilidad de irme lo que yo he dicho acá es la realidad es lo que pienso es lo que siento y es la verdad de ahí en más eso es lo que tenía para decir y lo he dicho y me tomó toda la noche sin dormir pensando lo que iba a decir y como te digo es un mensaje general y quizás le he dicho a Juliana a Furia que tengo en el último mes no es nada mentira lo que le he dicho pero recuerdo lo que pasó el mes anterior también así como ella también recuerda sus primeros días en la casa con ciertas y ciertas personas ¿me entendés? y yo lo entiendo y también me entiendo a mí y yo tampoco olvido y lo he dicho acá enfrente Santi sin vuelta y de una igual no se preocupen que de acá afuera se ve todo cada uno tiene la estrategia después de juego que quiere que elige y en definitiva la gente después ve que le importa más o menos a quien saca a quien deja en la casa de acuerdo a lo que ustedes nominan pero acá se ve todo te pregunto porque fue recién antes de arrancar el programa sí, sí obviamente si yo tengo los momentos pensados quizá tenga que ver con la estrategia o no eso ya depende de cada uno así que nada me parece que ha sido el momento perfecto y como vos lo has dicho me estoy arriesgando ¿saldrá bien? ¿saldrá mal? no lo sé nada más pero lo que he dicho es verdad es una jugada Puria ¿qué haces así con la cabeza? ¿qué pasa? no sé voy a esperar el momento de que él dijo que le va a hablar a cada uno voy a esperar su evolución tuve un par de días hablando con él bastante leí mucho de mi tiempo y me llevo una sorpresa bastante grande porque marca tres personas de las cuales a una le dio con todo toda la semana y ahora dice que es como su persona de confianza así que vi o intento entender que estuvo haciendo una estrategia yo no me acerco ¿de quién hablás? no, no voy a dar el nombre porque no, no da porque si esa persona se va a sentir mal ahora y no está copado pero si jamás nos acercamos a Manzana por sus seguidores es más intuyo que tengo más seguidores que Manzana fuera que él así que tanto que me la no sé me la hará gana no sé cómo se dice de que cuando vayamos a placa juntos a ver quién gana bueno se verán los pingos en la cancha corta la bocha bueno van a ir ahora al confesionario chicos esto va a continuar después vamos a seguir hablando no quiero interrumpirlos más porque tienen una larga noche por delante ustedes con respecto a lo que van a hacer dentro del confesionario que gran parte del juego se hace ahí adentro así que más allá del saludito que mandan y el desfile que hacen esto es un juego por un premio muy importante el país el mundo los está mirando la jugada puede ser espectacular maestra o puede ser un fracaso así que piensen muy bien cuando van tirando saluditos qué van a hacer ahí adentro porque de lo que hacen ahí adentro depende un poco su estadía en esa casa así que un ratito hablamos con la definición de esta noche que empezó picadita los quiero chau arriba chau chau Eh, pues sí, ¿vuelvo? ¿Qué preguntas es eso? No, 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 no lo sé. Y co... La verdad es que... arrancó repicante la noche. Era una noche de calor en la capital, en la República Argentina.